Presidente, compañeras y compañeros diputados, quiero poner ante ustedes las razones a considerar para modificar la redacción del artículo décimo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La democracia en México ha significado la construcción de pluralidad, mediante las reformas a las leyes se ha logrado el reconocimiento de que México no es un país de un solo individuo, ni de un solo grupo, ni de un único proyecto de país. En otras cosas, el tránsito de la democracia posibilitó en nuestro país el desmantelamiento de las estructuras de represión política propias de los regímenes autoritarios y dictatoriales como el nacionalsocialismo o el fascismo. Por ello, no debemos permitir una regresión hacia formas de control político que socaven el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos. En consecuencia, el artículo décimo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal propone que propone el Presidente electo, de facto le otorga una preeminencia y control sobre las otras secretarías, pero al mismo tiempo lo pone en estado de excepción jurídica al negar el reconocimiento de este hecho. Entre estas facultades se encuentra, por ejemplo, la coordinación del Gabinete Presidencial, la interlocución del Gobierno Federal con los poderes legislativos, niveles de gobierno, partidos políticos y otros actores del sistema político. La dirección y coordinación de la seguridad interior, la coordinación de los cuerpos policiales de resguardo fronterizo y del sistema penitenciario. Compañeros diputados, si esto no es preeminencia, entonces ¿qué es? El Secretario de Gobernación es de facto el jefe de gabinete y se le impide que rinda cuentas a la sociedad en tanto no exista una negación formal de sus funciones. Es cierto, consideramos prudente que el Gobierno tenga la posibilidad de estructurar la administración que encabezará. Sin embargo, esto no es pretexto para que se cometan abusos. Por tanto, es muy importante resaltar que el Secretario de Nación si está por encima de las otras Secretarías del Estado. Haciendo esta aclaración es pertinente señalar la responsabilidad que le toca a cada funcionario como parte de la Administración Pública. Por estos argumentos les solicito a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara su consideración para modificar la redacción del artículo décimo y evitar una contradicción legal. Quiero reiterar que esto no va en detrimento de la reforma que propone el presidente electo, sino que deja en claro las responsabilidades que le tocan a cada quien, principio fundamental para la ética dentro del servicio público. Quiero recordar a ustedes que también hay democracias que han sido derrocadas por mayorías avasallantes. La propuesta que se hace es una propuesta no de cambio de redacción, sino es una propuesta que se modifique el orden que tiene esta redacción. Porque el artículo décimo dice, o la propuesta es, las Secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna. Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes. Es lo que propone la Comisión. Nosotros estamos proponiendo que diga el artículo décimo, por acuerdo del Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes. Las demás Secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna. Es la misma redacción, no más con el cambio de órdenes. Muchas gracias, Presidente.